documentales universales sin límites presenta si usas ajo como remedio medicinal no cometas estos errores se ha escrito mucho sobre la forma de utilizar el ajo como un antibiótico natural y del hecho de que muchas personas optan por este superalimento cuando se trata de curar más de una infección o enfermedad puedes utilizarlo para hacer un jarabe natural para las infecciones de pecho y además el ajo se puede utilizar para reducir el riesgo de cáncer de pulmón pero si quieres ajo como remedio medicinal es importante saber cómo usarlo correctamente de lo contrario sus beneficios para la salud son limitados y es posible que no obtengas los resultados positivos que estás buscando dale me gusta y sigue viendo este vídeo pasemos de inmediato a conocer los errores que no debes cometer al utilizar el ajo como remedio medicinal error número 1 uso del ajo cocido cocinar el ajo es completamente aceptable si se utiliza para condimentar los alimentos sin embargo la cocción destruye el ingrediente activo que es la lisina la lisina es uno de los compuestos que se encuentran en el ajo que contienen azufre y que se conocen colectivamente como tiusulfinatos la lisina se activa cuando se mastica crudo picado o machacado pero se desactiva por el calor que es la razón por la que al cocinarlo disminuye su potencial de curación a continuación te diremos algunos consejos para preservar los máximos beneficios curativos del ajo dejar el ajo machacado en reposo durante 10 minutos antes de cocinarlo esto mejora aún más la formación de alicina y asegura la síntesis máxima de alicina y también hace que sea más estable y resistente al calor de la cocción luego cocina en fuego bajo o medio durante un corto periodo de tiempo error número 2 consumir el ajo en forma de píldora para evitar el olor y el sabor potente del ajo algunas personas deciden tomar pastillas de ajo en su lugar como suele ser el caso el camino más fácil no funciona muy bien como se mencionó anteriormente para activar su compuesto poderoso se necesita ingerirlo crudo y aplastado ninguna píldora polvo en forma seca puede igualar el potencial terapéutico del ajo en forma natural ten en cuenta que el mal olor del gas de fósforo desaparece cuando se seca el ajo se procesa o se cocina pero también lo hacen algunos de los beneficios para la salud el ajo seco conserva propiedades antioxidantes y puede ayudar a combatir los radicales libres pero nunca en la misma medida en que lo hace su estado crudo si no te gusta para nada crudo solo recuerda que se ha demostrado que masticar lo puede ser tan eficaz como la penicilina en algunos casos error número 3 usar algo que ya tiene mucho tiempo asegúrate de que las cabezas de ajo que compres sean fresca y no de mucho tiempo el ajo fresco tiene una tira verde que se prolonga por en medio de los dientes como siempre el ajo orgánico es por mucho la opción más saludable error número 4 comer muy poco ajo si está comprometido con la lucha contra las infecciones de forma natural necesitas comer una porción generosa de ajo solo un pequeño diente de ajo probablemente no va a hacer el trabajo como una dosis terapéutica dos o tres dientes de tamaño medio deben ser consumido por día error número 5 olvidar reponer la flora del estómago dado que el ajo actúa como un antibiótico en grandes cantidades pueden afectar la flora intestinal y agotar las bacterias amistosas al igual que con otros antibióticos se necesita un buen suministro de probióticos para conseguir que tu intestino esté de nuevo en equilibrio la mejor manera de hacer esto es mediante el consumo de alimentos fermentados que contienen muchos probióticos algunos ejemplos incluyen el yogur natural con mucha miso y vegetales fermentados si te resulta difícil encontrar comida realmente fermentada se puede comprar suplementos probióticos error número 6 no llevar una dieta saludable no se puede esperar que este gran alimento haga todo el trabajo por cuenta propia es necesario adoptar un estilo de vida saludable y una dieta que promueva el proceso de curación una dieta rica en azúcares y alimentos procesados es contraproducente para el bienestar de tu sistema inmunitario tus esfuerzos deben ser apoyados por los alimentos que protegen tu salud tales como verduras frutas alimentos probióticos aceites saludables proteínas magras y abundante agua de buena calidad consejos para comer ajo fresco hemos establecido que la mejor manera de consumir el ajo como antibiótico es el consumo del mismo en estado crudo y fresco no todo el mundo disfruta de su sabor puro en consecuencia algunos luchan para comer lo suficiente de este superalimento los herbolarios sugieren picar los dientes de ajo y dejar reposar durante 10 a 15 minutos a continuación mezclar el ajo con el yogur puré de manzana miel o algún otro agente portador que encuentres más fácil y más sabroso para ingerir un gran consejo para reducir el olor es comiendo un poco de perejil para ayudar a controlar el aliento a ajo se recomienda masticar primero el ajo en la mañana antes del desayuno ten en cuenta que para algunas personas el ajo crudo con el estómago vacío puede causar irritación en el tracto digestivo las personas que no lo toleran crudo todavía podrían ser capaces de consumirlo en pequeñas cantidades pero sus síntomas pueden aparecer cuando la dosis se aumente sin embargo en la mayoría de las personas la ingestión de ajo no produce efectos secundarios si te ha gustado este contenido déjanos un me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares suscríbete a tu canal documentales universales sin límites muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo